El día de ayer domingo en la madrugada hubo un atentado en un bar de Villahermosa, en donde perdieron la vida seis personas y diez más resultaron heridas, todos jóvenes. La misma noche personas armadas entraron a una boda en el municipio de Jalapá, Tabasco, de donde resultó la muerte de una persona. ¿Qué opinión le merece, presidenta? Desde el gobierno federal, ¿cuáles son las acciones que se están tomando? Ayer el secretario de Seguridad Federal informó mediante un mensaje en ex que se estaba en coordinación con autoridades estatales, pero ¿cuáles serían las acciones para dar certeza y garantizar la paz en el estado y cuál sería su mensaje al pueblo de Tabasco? Sí, vamos a estar muy de cerca. Hay una estrategia general y además estamos trabajando en estrategias estatales y en algunos casos regionales, porque aun cuando hay temas de delincuencia organizada en la mayoría de estos lugares donde hay altos niveles de violencia y homicidios particularmente, cada uno tiene su característica. Entonces, estamos trabajando todo el gabinete de seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales para cada estado. Entonces, así lo estamos haciendo en el caso de Tabasco, que tiene su problemática particular. Entonces, está ahí el secretario Omar García Jarfuch en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, con el gobernador y todo el apoyo federal que requiera a Tabasco. Gracias. 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 Gracias.